Yo lo que estudié soy técnica en gestión gastronómica, lo hice en el Instituto Sol en la provincia de Santa Fe, en la ciudad. Bien, ¿y cómo surge, como iniciativa personal, querer estudiar esta carrera? Bueno, sobre todo porque tengo familiares que les gusta cocinar, que se dedican a eso, y sobre todo porque a mí me gustaba, estaba un poco en duda, quería hacer una carrera no muy larga, y estaba en duda, es lo que me gusta, y bueno, probé. La verdad que estoy encantada con lo que estudié y feliz de lo que hago. ¿Cómo se desarrolla la carrera en lo práctico? En lo práctico, es teórico y práctico, se cursa de lunes a viernes, hasta el último año se cursaba hasta los sábados, y son materias teóricas y práctico, trabajábamos en una cocina. Hablamos de que este instituto es privado. Sí, es privado, la mayoría, todo lo que estudiamos gastronomía, no hay institutos públicos. Y una clase, describime cómo era alguna de las clases. Bueno, las clases prácticas se desarrollaban, el profesor dictaba la clase, o sea, hacía la muestra del producto, y nosotros observábamos y tomábamos nota. Y a la clase siguiente, nosotros hacíamos lo que el profesor había hecho en grupos, trabajábamos en las mesadas, todo en grupo. Supongo que hay una parte, bueno, de práctica y de evaluación también. Sí, la parte de evaluación a fin de año, la verdad que era bastante cruel, porque vos acabas de hacer un sorteo, vos sacabas una receta y la tenías que desarrollar. Te daban una hora y media y vos tenías que hacer todo el producto, hasta el producto final. Y ellos estaban observando todo el tiempo, una vez que pasaba, que estaba hecho bien la receta, tenías que pasar al oral, hacer todo tipo de preguntas durante todo el año, cosas, tips de la cocina. ¿En algún momento de la carrera se te hizo dificultoso algún tramo? No, no, o sea, hay que estudiar, porque requiere de estudio, todo lo que es teórico requiere de estudio, y lo otro es práctica. Y al culminar, supongo que este tipo de carreras cortas abren un abanico de posibilidades para lo laboral. Sí, hay muchas posibilidades, porque ahí se puede trabajar uno como cuenta propia, puedes trabajar en algún restaurante, en algún hotel, o sea, la verdad que la gama de cosas para hacer es grande. Uno después elige lo que quiere hacer o lo que consigue. ¿Hiciste algún tipo de pasantías? Sí, por suerte tuve posibilidad de hacer pasantías en Córdoba, en la cumbrecita, en el hotel, la cumbrecita. Y estuve ahí dos meses. Contanos un poco esa experiencia de irte de tu localidad a otra bastante lejana para nosotros, y qué actividades realizabas en ese lugar. Bueno, la verdad que fue bastante duro para mí, yo estoy muy familiar, mi casera, y estaba en la parte de la cocina, por suerte, porque a compañeras mías le había tocado hacer de moza. Y no, la cocina era, los empleados eran muy buenos porque te dejaban desarrollar, participar todo el tiempo. Esto de estar en un lugar donde hay una cultura muy arraigada, alemana, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo experimentaste? Sí, son muy duros, muy cerrados, pero no, dentro de todo bien, porque los empleados no son de ahí. Entonces era como madas, llevadero, pero sí los dueños eran alemanes. ¿Con qué objetivos se hacen este tipo de pasantías? Primero, en la carrera hay que cumplir pasantías. Pueden ser en Santa Fe o en algún otro lugar. Tenemos que sí o sí, en segundo año eran 200 horas y en tercer año eran 300 horas. Cátedra. Y bueno, la idea de esto es que uno pueda adquirir experiencia, y yo dije, bueno, me voy para allá a ver qué es lo... para aprender cosas nuevas y también una experiencia diferente. ¿Y qué te parece que te llevaste de esa experiencia en Córdoba? La verdad que muy lindo, me encantó porque me dieron mucha participación y ahí es donde vos decís realmente me gusta o no lo que estoy haciendo y poder tener experiencia. Esto de, digamos, de extrañarlo, ¿compensaste con lo lindo del paisaje o no? Sí, sí, es muy lindo, muy lindo la conversación. ¿Y en qué otros lugares hiciste este tipo de actividad? Después tuve en Santa Fe en una roticería, en una panadería y en un servicio de catering, que esas eran pasantías más cortitas. Bien. Hablamos un poco de este tipo de carreras cortas porque llega la finalización del año, chicos de quinto año que terminan su educación secundaria, te habrá pasado en su momento y deben elegir algún tipo de carreras. Hay muchas posibilidades dentro de lo que es la localidad y la ciudad de Santa Fe. Convengamos que muchos chicos emigran para ese lugar y eligen algún tipo de carrera. Si tuvieras que, digamos, decir algo sobre esta carrera en particular al momento de pensar en otros que la puedan elegir, ¿qué aconsejarías? Es una carrera linda, o sea, aprendés, al que le gusta cocinar se aprenden tanto a cocinar como cosas sobre todo de nutrición, que eso también es importante, todo lo que es la higiene. Y el que le gusta cocinar yo se lo recomiendo, pero es un trabajo que es bastante forzoso porque vos trabajás muchas horas y sobre todo los fines de semana. Pero yo, a mí me encanta y estoy feliz de lo que hago. Y a futuro, ¿qué te gustaría, digamos, tener en relación a esta carrera que vos estudiaste? Y bueno, a futuro la idea es tener mi propio negocio y local y hacer todos los productos que me gusta elaborar, como tanto dulce como salado.